Música Recuerdo los momentos que vivimos Cuán felices fuimos juntos y yo Qué mala jugada de destino Que me tienes en tu corazón Pero ahora ya comprendí Que tu amor era para mí Que lo mismo que tú me dices Ya no volverás a sentir Ahora que con esto me entiendas Lo tengo que impedir Lo pasado, lo que tengo No me tengo que hacer, pero Quiero empezar todo de nuevo Quiero olvidar ya tu recuerdo Volver a vivir Mirando atrás el dolor Todo de nuevo Quiero olvidar ya tu recuerdo Volver a vivir Mirando atrás el dolor Hoy, pues Ticcaro ¡Esto es cumbre de barrio! Música Ahora sigo solo este camino, tanto paso a la oportunidad, pero miro más bajo mi niño, mi familia y gente de nada. Porque ahora ya comprendí que tu amor no era para mí, que los besos que tú me dices ya no volveré a sentir. Ahora quiero que tú me entiendas y me dejo que despedir, que ha pasado mucho tiempo y me toca hacer de mí. Y te agradezco los momentos que vivimos, esa noche de locura y de pasión, desde el fondo de mi alma del Señor, que la vida te trate de lo mejor. Este canto dice, quiero empezar todo de nuevo, quiero olvidar ya tu recuerdo, volver a vivir dejando atrás el dolor. Quiero empezar todo de nuevo, quiero olvidar ya tu recuerdo, volver a vivir dejando atrás el dolor. ¡Oh! 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 ¡Oh!